El artista electrónico mexicano Rafael Ozanohemmer será uno de los invitados especiales a la segunda edición del Festival de Luz y Vanguardias, que se realizará del 15 al 18 de junio en calles, edificios y espacios emblemáticos de Salamanca, España. El encuentro dedicado al arte de la luz combina la plástica, el video, las proyecciones y la instalación interactiva, las cuales están en la intersección de la arquitectura y el arte del performance. Entre los creadores se encuentran el mexicano Rafael Ozanohemmer, los españoles José María Cruz Novillo y Juan Gomilla, una artista francesa y el dúo franco-japonés Nonotake Studio. Notimex.